Hola, soy Kelly Suter y soy Kevin Suter y estamos aquí desde Escocia. Tenemos tres hijos, de siete, de cinco y un bebé. Estamos hoy aquí con vosotros para hablar de lo que no sabéis acerca de los aceites que ya tenéis. Así que queríamos enseñaros todo lo que hacemos con nuestros hijos y fuera, porque somos muy activos. Estamos todo el rato andando, corriendo, lo que sea. Nos encanta hacer actividades exteriores, jugar en el campo, en el bosque. Hay muchos usos de los aceites, vamos a hablar de algunos de ellos. Como sabéis vosotros, es importante saber utilizar los aceites y seguro que os interesa. He sido participante en estas convenciones como mis compañeros. Es importante saber cómo utilizar los aceites, como nos han dicho en numerosas convenciones. Empecemos con el limón. Sé que muchos tenéis limón. Algo que quizás no sabéis es que lo utilizamos para algunos propósitos. A veces cuando se nos pega algo, como por ejemplo pegamento en las manos, si tenéis hijos, os ocurrirá bastante. Le damos con un poco de limón. Le damos con un poco de limón y se va enseguida. Aquí tenemos algunos tips. Bueno, vamos a ver qué hacemos con el de lavanda. Este lo utilizamos mucho con los niños. Utilizamos el de lavanda. Cuando salimos, lo llevamos con nosotros. Es un spray que está en nuestro top 10. Lo mezclamos y para la guardería. Incluso las profesoras lo han acabado utilizando. Podemos utilizarlo en la piel. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Cómo utilizar este aceite esencial. Si estamos viajando a cualquier lugar, ahora especialmente que se están abriendo las fronteras, si alguien se marea en el coche, por ejemplo, podemos darle unas gotitas. Así que nadie se marea en el coche de esta forma. Tenemos un bebé que no tiene ni un año. Y con estas gotitas podemos ayudar a su digestión. En el área del abdomen ponemos unas gotitas y esto va perfecto. Bueno, el deep leo. Hay uno que utilizamos muchísimo. El deep blue. Muy útil para los adultos que somos activos. Cuando estamos con los niños demasiado activos. Esto relaja los músculos. Es muy bueno para cualquier tipo de calambre, cualquier tipo de dolor muscular, tirón. Me encanta el deep blue con la frankincense. Y tengo uno de estos roll-ons que es enorme y es muy fácil de aplicar en los músculos y en la parte detrás de la espalda. Y bueno, podemos utilizarlo con el aceite de coco y esto sería un consejo. Bueno, Er, este es uno que utilizas más tú. ¿Qué tipo de consejos tienes a este respecto? Normalmente lo utilizo cuando tengo que hacer deporte y antes y después utilizo air, lo pongo en las manos y simplemente cerca de la nariz, inhalo y inhalo tres veces. Lo puedo poner en el cuello de la camisa, el de la camiseta y algo que deberían utilizar, por ejemplo, todos los futbolistas. Cualquier futbolista se lo debería poner en el pecho y simplemente esparcirlo un poco. Se puede utilizar con dos gotitas de air y luego un poco de coco y ya está. Es increíble. Hablando del sistema respiratorio, sabemos que ahora entramos en meses un poco más calurosos. Otra cosa que hacemos para apoyarnos en nuestro día a día es la combinación de lavanda, limón y menta y hierbabuena. Para los niños, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo mismo, utilizamos la botella en el formato spray. Lo esparcimos y hacemos que ellos simplemente caminen en el aire en el que hemos esparcido estos aceites esenciales. Pasemos ahora. Bueno, a medida que se van abriendo los sitios, pues bueno, estamos viendo que vamos a la playa, vamos a la piscina y algunas veces nos puede irritar la piel. Y no queremos que la gente vea estas irritaciones, así que no siempre estos temas de piel se acaban yendo enseguida. Podemos utilizar para esto orégano y árbol de té. Lo ponemos en nuestros pies por la noche, lo utilizamos para los niños cuando tienen alguna herida en el pie, simplemente lo diluimos y lo ponemos un poco en la tirita y lo ponemos en el pie. No se tienen que preocupar entonces por nadie, que pueda haber las heridas o lo que sea. Fortalece nuestro sistema inmunitario. Además, queríamos compartir algunos aceites esenciales extra, que igual tenéis o igual no tenéis, pero son obligados. El primero con el que quiero empezar es con Correctex. Correctex es una mezcla de aceites esenciales muy buenos para la galería. Yo lo he utilizado para los cortes que me hago. Y también cuando cambia el tiempo y se me secan los labios o cuando las uñas se me secan demasiado o cuando tengo pellejos y los dedos simplemente lo que hago es aplicarlo y lo tenemos en el coche. Es un truco, si lo ponéis en el coche, lo podéis poner en las ojeras si se usan por la mañana. Refresca muchísimo y hace que te despiertes muchísimo mejor, con mejor aspecto. Este me encanta. Cuando empezamos con los dos deces esenciales, este es el plan, el suelo con el que trabajamos bastante. Y este es muy calmante. Toda esta familia de a veces es muy calmante. Lo colocamos ya en las redes, pero tenemos que utilizarlo y liberamos muchísimas tensiones. No nos lo ponemos en las levas de los dedos. Así que quizás lo que hacíamos era ponérselo en el cuello, hacerlo aportar a todo el cuerpo. Vimos cómo todo cambiaba, cómo se mejoraba todo muchísimo. Vimos cómo todo lo ha enraizado en su propio cuerpo. Hemos habido utilizado estos aceites esenciales. Y aquí tenemos la colección para niños, Teddy. Teddy hace cosas muy parecidas. A nuestros hijos les encanta. Tenemos diferentes opciones a las que acceder para los niños. Hay otro aceite esencial que ha sido un salvavidas para nosotros en los últimos... Bueno, al menos en el último año y medio. Y este ha sido el clove. El clove es uno de los aceites que empezamos utilizando al principio. Y bueno, nos nombraron este aceite para cuando le salían los dientecitos. Casi están saliendo los dientes de una forma en la que no queremos que salgan, torcidos o lo que sea. Bueno, podemos utilizar este aceite para cuando sentimos dolor, para cuando hay incomodidad. Así que el clove diluido en agua puede marcar la diferencia realmente. También es muy útil. Nos ha sido muy útil en los últimos años. Lo hemos diluido. Tenemos una niñera. Bueno, pasó hace un tiempo ya. Y vimos que se diluía con clove. Y la verdad es que llamamos a nuestra hija, que estaba con la niñera. Le aplicó a la niñera este aceite. Y luego escuchamos a través del teléfono cómo se iba calmando. Colpa Eva también la tenemos aquí. La utilizamos después de que hayamos hecho algún tipo de movimiento brusco, etc. A mí me gusta controlarlo todo. Estoy ahí todo el rato ahí, al pie del cañón. Y bueno, a veces me preocupo. Digo, ay, no he hecho esto, no he hecho esto otro. Esto permite que mi mente se relaje, que baje un poco las revoluciones. Me gusta añadirlo con aire al difusor. Parece que no es un aceite de sueño, pero yo me encuentro con la siguiente situación. Cuando respiro mejor, duermo mejor. Nos damos cuenta de que cuando utilizamos aceites esenciales en nuestro día a día, en los difusores de noche, vemos que dormimos mejor. Así que quizás podéis aplicarlo hoy. Ha sido increíble estar con vosotros hoy aquí conectando. Gracias.